Muchas gracias por esta entrevista y yo quisiera platicar acerca del éxito que tuvo el equipo de ciclismo de Guanajuato, los Panamericanos. Sí, así es, muy contentos, fíjate que es un equipo, es el mejor equipo mexicano UCI, como bien mencionas, en ciclismo de montaña, en donde sin duda alguna Gerardo Ulloa, Adair, Monserrat Hernández tuvieron medallas de oro, tanto individuales como en equipos, en este pasado Campeonato Panamericano, pues bueno, ya listos, ya listos precisamente para partir a Europa, a continuar con su preparación, y sin duda alguna este equipo de Conade, Code, Guanajuato, Pro Saike, son candidatos reales para estar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, y también, por supuesto, en Juegos Olímpicos convencionales en Tokio 2020. Incluso como para el Premio Nacional del Deporte, ¿no? Sí, sin duda alguna. Este logro ya es muy importante, ¿no? Sí, sin duda alguna, están trabajando muy bien, ellos tuvieron su pretemporada precisamente en la ciudad de León, estuvieron cinco meses trabajando aquí con nosotros, y pues bueno, ahora inicia esta travesía de siete, ocho meses fuera de México, pero poniendo el nombre de Guanajuato y de México en esferas internacionales. Recuerdo que te acompañaron a la firma del convenio del Tecnológico Forrest Tech, ¿no? Sí, 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 es correcto. Sí, ellos estudiaron aquí, son muy participativos, siempre que los invitamos a las diferentes actividades que organizamos en la Comisión de Deporte, están con nosotros, muy agradecidos por supuesto con ellos, y ellos también del apoyo que les estamos brindando a través de Código de Guanajuato.